Con música del cielo te canto madre mía, te canto en este día de amor y de alegría Te traigo a ti estas flores que son de mil colores, a ti mi madrecita que sufren mil dolores En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día Recuerda madrecita cuando yo era muy niño, que siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de su santo, donde vengo a cuba flores, la vela es y azucenas, todas de mil colores En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día Recuerda madrecita cuando yo era muy niño, que siempre me miraba con todo tu cariño Hoy que es día de su santo, donde vengo a cuba flores, la vela es y azucenas, todas de mil colores Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita, a cambio de tu historia, que siempre seas bendita Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita, a cambio de tu historia, que siempre seas bendita